Música Haciendo parte de la consigna Unimagdalena se moviliza, te damos la bienvenida al Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Hoy dejamos nuestro campus para unirnos a las manifestaciones pacíficas lideradas por colectivos estudiantiles y que recorren importantes vías de la ciudad de Santa Marta. Música Música Esta es nuestra imagen de la semana. Música Unimagdalena se moviliza, saliendo a las calles y ejerciendo el derecho a la manifestación ciudadana y pacífica. El Consejo Académico dispuso de la iniciativa Aula Abierta, escenarios virtuales y presenciales que permiten la confluencia de estudiantes, docentes como espacio de reflexión académica para que la comunidad universitaria pueda disertar sobre la coyuntura del país. También se reconoció el liderazgo y participación de los estudiantes en el marco de la Jornada Nacional de Movilización. La institución hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación para que se garanticen a los jóvenes y los ciudadanos en general los derechos humanos y el derecho constitucional a la protesta. Música La Universidad del Magdalena, a través del Aula Abierta, con la consigna Unimagdalena se moviliza y con el liderazgo de la comunidad estudiantil, hace presencia en la gran movilización nacional. Ante el escenario, el Consejo Académico dispuso del Aula Abierta para promover el diálogo y confluencia de ideas entre todos los integrantes de la comunidad universitaria. A través de las disposiciones del Consejo Académico, la Universidad del Magdalena abrió para la comunidad universitaria los escenarios necesarios para participar de manera pacífica en las manifestaciones que se generan a nivel nacional. En Tienda se habla abierta como un espacio donde confluyen las diferentes posiciones de los colectivos de estudiantes y profesores, incluso otros actores de importancia en los temas de trascendencia actuales. La institución reconoció el liderazgo vehemente de los estudiantes que desde las artes y la creatividad han dejado en claro su espíritu pacífico y su preocupación por el futuro del país. Lo que pretendemos es que se exprese, se dialogue y se reflexione en torno a esas fenomenologías que están allí. Durante dos semanas consecutivas, la universidad ha concentrado sus actividades académicas en jornadas de aula abierta con la suspensión de todo tipo de procesos evaluativos que puedan inferir o impedir el adecuado desarrollo de los espacios de debate y reflexión. Estos espacios están dirigidos a no tener ningún tipo de actividades académicas evaluativas que permitan la libre expresión. Desde una perspectiva inter y transdisciplinar de las situaciones que se están presentando a nivel territorial, a nivel nacional. Y en ese sentido construir consensos y empezar a aportar al desarrollo de lo que se viene manejando en las diferentes problemáticas sociales de nuestro país. Y vivenciemos el modelo de universidad expandida que la pandemia nos ha llevado a descubrir e implementar. Donde más allá del campus estamos conectados en una gran red de más de 20.000 nodos. Donde desde nuestras casas, desde nuestros municipios, desde esas sedes digitales que ya son nueve, podemos dialogar y reflexionar. Nos articulamos para, con base en las decisiones y reflexiones del Consejo Académico, generar espacios deliberativos, participativos, democráticos y de construcción colectiva para que podamos reflexionar en torno a la situación del país. En ese sentido, nosotros seguiremos trabajando, seguiremos generando espacios de discusión y de diálogo y para promover espacios de reflexión en torno a las problemáticas que se dan a nivel nacional, departamental y local. La Universidad de Magdalena se moviliza, la Universidad de Magdalena sigue avanzando. Hoy el mensaje es de unidad, de articulación, de cooperación entre la facultad de la Vise Vectoría, los programas y la propia Vectoría, para que entre todos salgamos a movilizarnos hoy y armoncemos el derecho a la educación con el derecho a la movilización ciudadana pacífica. Ante el panorama de movilizaciones que se ha mantenido durante las últimas semanas, Uni Magdalena reiteró el llamado a la defensa de los derechos humanos y el derecho constitucional a la manifestación pacífica. La Alma Mater además conformó un comité de garantías integrado por estudiantes, docentes y directivos. La Universidad conformó un comité de garantías integrado por estudiantes, docentes y directivos con el fin de realizar veeduría a la participación de las distintas movilizaciones, jornadas de protesta pacífica, aulas abiertas y demás manifestaciones. Nosotros como miembros del comité de garantías académicos vamos a garantizar que todo lo que se establezca en el comunicado del acuerdo académico se lleve a cabalidad. Que ningún docente esté tomando ni asistencia, ni esté tomando notas evaluativas, ni esté realizando taller, ni dejando asignatura. O sea, estos espacios de aulas abiertas y estos espacios de diálogo y reflexión realmente se lleven a cabo porque lo que queremos hoy día es formarnos en la coyuntura a nivel nacional y ser propositivos frente a esto como comunidad estudiantil y comunidad universitaria. Sí, ciertamente la universidad ha tomado una actitud positiva respecto a lo que estamos haciendo los estudiantes. La universidad a través del consejo académico ha generado todas las garantías académicas, si se quiere, para que podamos manifestarnos sin necesidad de tener atrasos en los microdiseños, sin necesidad de tener cruces con los profesores por culpa de las notas, etc. Como representantes del comité de garantía nos hemos reunido ante el consejo académico con participantes como el rector Pablo Vera y vice-rectoría en la cual ellos nos han dado a nosotros fe de que están en total apoyo de cumplir todas estas garantías de que el aula abierta sea llevada y que en cualquier caso con un profesor puntualmente se les puede llevar directamente a ellos para ellos poder resolverlo internamente con el profesor y que no haya ningún inconveniente con respecto a notas ni actividades académicas con los estudiantes. El rector ha dado disposición para que todas las quejas pasen directamente a la vicerrectoría académica. Obviamente hay un conducto regular que sería la dirección de programa, el decano, pero cuando se siente el estudiante que ha sido amenazado que no se cumplió con el objetivo, entonces nosotros directamente pasamos a vicerrectoría académica. Como una forma de velar por el bienestar de los integrantes de la comunidad universitaria que participan de las manifestaciones y escenarios de protesta, la universidad solicitó a entes como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital, la protección de los derechos humanos y del derecho a la manifestación ciudadana pacífica. La universidad eleva una petición a la Defensoría del Pueblo después de que nosotros realizamos un oficio de alerta temprana a la universidad y pues la universidad inmediatamente activa su ruta y nos brinda acompañamiento con la asesoría jurídica de la universidad, el consultorio jurídico. Se insiste en estos llamados con el fin de salvaguardar la integridad de los jóvenes ante intimidaciones y amenazas que han recibido algunos de los líderes estudiantiles de la institución. Y esperamos que esto siente un precedente social y que esto no siga pasando con los líderes tanto universitarios como sociales que están a nivel del distrito. Unimagdalena alza su voz en la gran movilización nacional sin incumplir con el calendario académico. La institución agradece a estudiantes, profesores, funcionarios y a la ciudadanía en general por su participación en las aulas abiertas desarrolladas. Para la institución el cumplimiento del calendario académico en el presente semestre es importante, por ello se establecerán de ser necesarias alternativas académicas de recuperación de actividades a través de la ampliación de plazos, asignación de recursos y flexibilidad para cumplir con procesos académicos pendientes. Hicimos un ejercicio de planificación de actividades para toda la semana. Nosotros buscamos organizarnos como comité estudiantil y como movimiento estudiantil para ser diligentes, digamos, respecto a las situaciones que se presenten en el país, sociopolíticas, económicas, de salud pública. Incluso es importante mencionar que hubo participación docente muy activa en las que estos también expresaron sus inquietudes para poder solucionar las dudas de sus estudiantes. Por otra parte, la Alma Mater ha venido facilitando el apoyo logístico y acompañamiento a las organizaciones estudiantiles, profesorales y de trabajadores que de manera voluntaria y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad acuden a las movilizaciones de forma presencial, lo cual se continuará garantizando. Llegamos a un acuerdo entre los tres sindicatos de esta Universidad de Magdalena, como lo es Sintraunal, ASPU y Sintraunicol, donde respaldamos y no vamos a descansar hasta lograr los objetivos del pueblo colombiano, de los jóvenes universitarios y de toda la clase bolera trabajadora. ¡Viva el paro nacional! La universidad debe ser, así como es una casa de estudio, debe ser un sitio, un establecimiento, un auditorio donde se escuchen todas las partes involucradas, donde se lleguen a acuerdos para que la ciudad y el departamento avancen. Y el mensaje es contundente, queremos una Colombia más digna, con mayores oportunidades y donde la gente viva mejor. La invitación sigue siendo que nosotros, la comunidad estudiantil y en realidad la comunidad general, participen de las actividades y de las movilizaciones que como colectivo estamos organizando, como estudiantes estamos organizando, para que nos sigamos articulando y para que entre todos saquemos adelante este proceso. Desde la universidad, seguiremos promoviendo la participación democrática, la movilización ciudadana pacífica y la transformación positiva a través de la educación pública de calidad. La consigna de numeral Unimagdalena se moviliza, se ha promovido de manera pacífica en cada jornada de lo que va de la movilización nacional. En los espacios de aula abierta y en las calles de la ciudad, docentes, funcionarios y docenas de estudiantes han expresado sus ideas y opiniones. Conozcamos lo que dijeron. Hoy en día estamos dándole ejemplo nuevamente de que los estudiantes de la Universidad del Magdalena estamos marchando de una forma pacífica, sin afectar a las otras personas ni lo que se encuentra alrededor. Hoy los estudiantes salimos a las calles en posa, todo el apoyo de los delipanes que han tenido en el Estado, que lleguen a expresar que paro las armas, las diferentes reformas que ha tenido que implementar el gobierno. Nos salimos y nos manifestamos de forma pacífica, sin violencia, sin ningún tipo de acto terrorista o análico. Salimos y nos manifestamos lo que aprendemos en nuestra institución, en nuestra academia y siempre vamos a tener lo mejor para el Estado. Por eso nos manifestamos, salimos a las calles y damos todo lo mejor de nosotros para eso. Hoy estamos acompañando a los estudiantes en un llamado de una mesa triestamentaria en la que nosotros hemos coincidido y hemos hecho convergencia con los estudiantes. Es un momento histórico para el país en el que los trabajadores estamos diciendo a los estudiantes que no están solos. Hemos hecho el acompañamiento a la comunidad estudiantil en el marco de su derecho constitucional fundamental a la protesta y a la marcha pacífica que están desarrollando en la tarde de hoy, para que sus derechos se vean garantizados, sobre todo la comunidad universitaria pueda manifestarse y expresar su opinión en el marco de ese derecho. La ciudad de la Magdalena siempre de puertas abiertas, buscando rutas para avanzar, apoyando a los estudiantes para conseguir esas soluciones que se requieren a nivel nacional. Por eso las aulas siguen abiertas y seguimos en la asamblea permanente, tratando estos temas al interior de nuestras aulas, colocando eventos como foros y debates para que los estudiantes puedan también comprender la situación que se vive hoy en el país. La ciudad de la Magdalena La movilización promovida por Uni Magdalena Vamos a una pausa y en instantes conoceremos información sobre la entrega de un nuevo laboratorio y oficinas para varios grupos de investigación de esta casa de estudios superiores. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ya regresamos con más sobre Uni Magdalena aquí en el Campus TV. Ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Recordemos que la manifestación ciudadana y pacífica es un derecho constitucional que hoy estamos ejerciendo. Grupos de investigación de Uni Magdalena recibieron nuevas oficinas para su funcionamiento. A la entrega de estos espacios para la indagación académica se suma la de un laboratorio de química que permite seguir fortaleciendo la formación e investigación en la alma mater. En un acto oficial, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad de Magdalena, entregó un laboratorio de química y nuevas oficinas dispuestas para el funcionamiento de siete grupos de investigación vinculados a la Vicerrectoría de Investigación de la Alma Mater. Veníamos trabajando en el edificio docente, con poco espacio obviamente y con grandes dificultades, pero con este gran espacio amplio en el cual todos vamos a interaccionar y tenemos nuestra facilidad de trabajo, estoy seguro que podremos avanzar en la consolidación del grupo de investigación. La iniciativa se financió con recursos del Fondo de Investigación Fonciencias a través del proyecto Mejoramiento de la Infraestructura Física y Dotación Locativa, Tecnológica o Bibliográfica para Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, que hace parte del plan de acción liderado por el rector Vera Salazar. Tienen todas las condiciones de adecuación de mobiliario, pero también de infraestructura física, con un diseño espectacular, arquitectónicamente bien distribuidos, cumplen también lo funcional que es lo importante. Los espacios son importantes para los grupos de investigación porque crean una dinámica y al interior eso permite generar muchos procesos y muchos compromisos, que es la misma dinámica investigativa que genera el tener un espacio donde confluyen los integrantes, los componentes y podemos generar mucho mejor los procesos nuestros. Con ello lo que estamos es tratando de resolver una deuda histórica que tenemos con unos grupos de investigación que a pesar de no haber tenido espacio, han logrado avances significativos en el desarrollo de la ciencia, la investigación y la tecnología al interior de la universidad. La adecuación se realizó con una inversión de 300.194.833 pesos en un área total de 220 metros cuadrados en el segundo piso del bloque 6 del campus principal y está distribuido en cuatro espacios, dos oficinas, una sala de juntas y un laboratorio con zona de oficina con 71 puestos de trabajo. Se ha sentido el apoyo y uno siente el apoyo de las directivas y uno siente que las directivas están cerca de nosotros, están pendientes de nuestras necesidades y esa cercanía es evidente y se traduce en incentivos para que nosotros podamos dar resultados. Básicamente liberamos espacios y adecuamos espacios y sin embargo hemos seguido creciendo en grupos, hemos seguido publicando, hemos seguido haciendo cosas porque somos recursivos, hacemos mucho con poco. Es un pequeño paso hacia dignificar la labor de los investigadores que hacen mucho con muy poquito. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. Futuros abogados de Uni Magdalena crearon Asociación Estudiantil de Derecho Asociedum. Los interesados en ser parte de la asociación pueden ingresar en Instagram y Twitter en arroba asocedum, allí encontrarán los links de inscripción. La Universidad del Magdalena constituyó su primera Asociación Estudiantil de Derecho gracias a un colectivo de 17 futuros abogados que emprendieron su conformación con el fin de propender por el bienestar de los estudiantes de la Alma Mater y sus miembros asociados. El día 26 de marzo nos pudimos constituir en Cámara de Comercio haciendo de verdad realidad este desafío, como es la creación de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad del Magdalena. Debemos tratar de resaltar el liderazgo de cada uno de los estudiantes a través de actividades que nos permitan desarrollarnos más adelante como profesional de manera integral. La idea es poder potencializar liderazgos, poder potencializar personas que tengan habilidades diferentes. Esto es un lugar seguro para que ustedes puedan venir y recurrir a nosotros. Dentro de nuestro objeto o objetivo social está crear espacios donde los estudiantes puedan resaltarse, conectarse o crear un puente entre la administración y los estudiantes. Mediante acciones de formación para el liderazgo, el apoyo y acompañamiento en la constitución de asociaciones universitarias, entre otras dinámicas, Asociación Estudiantil busca la defensa de los derechos humanos, la vida, la paz y la reconciliación, así como también la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Su objetivo social es que cada uno de sus estudiantes encuentre en ella un apoyo que muchas veces necesitamos para las situaciones que se nos puede presentar en la universidad. También será un apoyo para las comunidades, con la realización de brigadas jurídicas en las cuales ayudemos a las personas a resolver sus controversias. Aparte de ser un gran reto, es una gran responsabilidad que estamos asumiendo todos y cada uno de los miembros con mucho amor y mucha entrega. Para inscribirse pueden ingresar muy fácilmente a las redes sociales, aparecemos como Asocedum en Instagram y en Twitter. Están publicados los links que hay que llenar y proceder al ingreso de las personas a la asociación. La Asociación Estudiantil de Derecho de Unimagdalena pondrá en práctica sus conocimientos para mejorar las condiciones profesionales, culturales y académicas de los asociados y el bienestar integral de la comunidad. Asocedum es apoyo y bienestar. Asocedum es compromiso. Asocedum es sentido social. Asocedum es una familia. Tecondistas de esta casa de estudios superiores se ratifican como los mejores en competencias de PUMSE. El certamen en el que nuestros compañeros fueron protagonistas es el torneo virtual Nodo Caribe de la Asociación Colombiana de Universidades Azcún. Cuatro deportistas de la Universidad del Magdalena demostraron en el tatami su talento y preparación en el torneo virtual de Taekwondo PUMSE de Azcún, Nodo Caribe y ganaron medallas de oro, plata y bronce, sobresaliendo entre 74 colegas de varias instituciones de la región. Alexander Montero Sierra logró la medalla de oro tras conseguir el puntaje de seis en la categoría de cinturones avanzados. Dejar la universidad en alto, que es la idea, y seguir demostrando las capacidades que a pesar de la virtualidad nosotros tenemos una pasión que es Taekwondo PUMSE y pues queremos seguir luchando por ella. Por su parte, Andrea Quintero Torres obtuvo el mejor desempeño y se colgó la presea dorada en la categoría avanzada. Bueno, muy nerviosa porque los nervios jamás se quitan y segura porque he entrenado lo que debo entrenar y saqué 5.8 de un puntaje de seis. Asimismo, en la categoría de cinturones negros, Tania Galvis González hizo un puntaje de 5,53 con el que obtuvo la medalla de plata, mientras que su hermana Silvia se ubicó de tercera y se llevó la insignia de bronce. Pues esperamos llegar a la nacional de ASCUN y como equipo estamos intentando competir en más rankings nacionales. Siento que la universidad ha apoyado muchísimo todo este proceso, nada más con la locación y con los apoyos que han dado, para toda la competencia ha sido buenísimo. Las medallas son muy importantes para la representación de la universidad, para dejar en alto siempre el nombre de nuestra alma mater. Con su destacada actuación, los tecundistas ratificaron el apoyo y la preparación física y psicológica que reciben de la alma mater, a través de la oferta extracurricular de la dirección de bienestar universitario, con la que los estudiantes se forman en el deporte con calidad y de manera integral. Universidad de Matalena, aún más incluyente e innovadora. La Universidad del Matalena cree en el diálogo, la reconciliación y la transformación positiva de nuestra sociedad a través de la educación pública de calidad. Hasta aquí esta entrega especial del Campus TV. No olvides seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter, y Universidad del Matalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!